Creo que nunca me lo llegué a plantear de forma muy definitiva. Lo que tengo claro es que llegó un punto en el que mis colegas con los que estaban en el instituto hicieron una banda de rock y ese día yo me junté con ellos, pillé la guitarra y fue como, hostia, esto es muy diverso, ¿sabes? Mola mucho hacer música con gente, con colegas y pasarlo bien juntos. Y entonces creo que ese fue el punto de inflexión más heavy para mí de decidirme a tocar. Ya llevaba tocando unos años el saxofón y estudiando música, pero creo que ese fue el punto definitivo, el punto de compartirlo y disfrutarlo con otra gente. Es la última canción que hice para el EP cuando ya lo tenía todo maquetado y el sonido de Florencia existía un poco en el mundo, entonces decidí hacer una canción nueva, un poco más fresca, un poco más como de resumen de la sonoridad que había salido con los otros temas que ya había hecho anteriormente. Y al final cuando fue el momento de buscarle un título al EP, creo que ese era el mejor candidato porque tenía un poco el espíritu de lo que es el EP al final todo. No lo tengo muy claro. Cuando me puse a producir los temas de Antártica que lo produje en mi casa, inicialmente intenté hacerlo sin prejuicios y sin ideas raras, como sin preconcepciones de lo que quería que fuera. Entonces el estilo que salió de ahí fue un poco el fruto de esa libertad. Obviamente es música pop, sé que tiene un poco de música urbana porque utilizamos mucho los beats y las drum machines para hacer los ritmos de los temas y también creo que tiene algo de música acústica, folk, porque las guitarras acústicas y españolas son como la columna vertebral de las canciones y eso también lo veo. Pero tampoco me preocupa mucho ponerle alguna etiqueta. Suena bastante latino. A mí me gusta. Es guay. El diseño de la portada fue una idea que tuve cuando vi un post de Instagram que compartió Santi Balmes, que es el cantante de Lobos Lesbian, de un artista que había sido expuesto en el Tate Museum que hacía como fotografías con Photoshop de retratos muy monocromáticos y luego añadía Photoshop sobre eso con distintos animales y tal. Y esa estructura se me quedó en la cabeza y de ahí salió la portada. Decidí escoger el color blanco, aparte de por la idea de Antártica, creo que es un color que tiene mucho que ver con la música que hemos hecho. Y luego sí que tenía claro que quería que entrara un elemento disruptivo en todo eso. Algo que representara la melancolía o esa especie de inquietud que tenemos todos a veces. Y de ahí entró la idea que tuvo el director artístico del proyecto, que es Neil Millán, que es un colega mío, de poner una mano azul que está muy guay. Que es su mano, de hecho. Es la mano de Neil. Pues en mi vida. Es curioso, esta pregunta no me la había hecho nadie todavía. Pues en mi vida, claro, en las cosas que me pasan, en las cosas que siento. Tuve una relación amorosa muy heavy antes de hacer este EP y todas las canciones que hice hablan de amor y es por eso. Sí, he compuesto y producido para varios artistas. Sí, obviamente al estar con la pegatina, que es la banda con la que trabajo o toco más, y que son como mi familia. Con ellos hago todo este tipo de curro, como lo hacemos todos. Y también he tenido el placer de trabajar con Carlos Sández, que es un artista al que admiro muchísimo y que me siento muy identificado con su sonido y con su actitud y es como un maestro. Yo creo que él sin quererlo, ¿sabes? Porque simplemente al trabajar con él ya me enseña muchas cosas. Y además pues tengo colegas con los que hago música y esa música acaba saliendo, pero esos dos son igual los más representativos. Lo del vinilo fue una idea de Calaverita Records, que es la discográfica que ha lanzado Antártica. Cuando yo les presenté el proyecto, yo iba con las canciones producidas maquetadas, la sesión de fotos hecha y la idea de hacer unos videoclips que acompañaran todo eso. Y Calaverita Records fueron los que dijeron, buah, este proyecto está guay, nos gusta y creemos que para que realmente llegue a su máximo esplendor moraría hacer un vinilo. Y yo no me lo había planteado, no me atrevía ni a pensar que podríamos hacer un vinilo. Me parecía algo muy descabellado y como muy, no sé, no estaba en mi espectro de opciones. Pero cuando ellos lo dijeron pensé, guay, es una idea increíble. Y ahora que lo tengo aquí y lo veo y lo puedo tocar y lo puedo reproducir, me parece que es como el máximo exponente de todo lo que hemos hecho, lo que resume todo el trabajo y además la forma de que las canciones te lleguen más adentro y más bien. El vinilo creo que es espectacular. Estar en la pegatina ha sido increíble y todavía lo es y cada día es mejor, sinceramente. Y lo digo de corazón, es algo que me encanta y lo disfruto muchísimo. Igual, un momento que brilla en toda la trayectoria que he tenido con ellos estos cinco años son, creo, es cuando fuimos a Australia de viaje, bueno, de viaje no, de gira. Estuvimos girando por Australia y esa fue una primera vez para todos, que es algo guay porque yo como entré en la banda un poco tarde, digamos que ellos ya habían hecho un montón de cosas juntos. Habían ido a China y a Japón y es como que yo era el chavalín que estaba aprendiendo de todo lo que hacían ellos, ¿no? Pero Australia fue distinto porque fue la primera vez para todos y eso me marcó. Hicimos cosas que vamos a recordar siempre ahí, ver koalas, etcétera. ¿Soy culpable de pasar mucho tiempo conectado a las redes sociales? Sí, sí, sí. Sí, últimamente estoy con TikTok un poco a full, pero sí, me gustan las redes, creo que son una herramienta para explicar lo que estás haciendo con tu vida y lo que quieres proyectar hacia el mundo, ¿no? Y a los artistas nos han ayudado mucho en el pasado y en el presente, espero que sigan ayudándonos también. Es una locura, me parece muy loco. No entiendo muy bien esos 50 países de dónde saben, pero es guay. Me da igual, del país que sea, lo importante es que lo disfruten y les guste y les llega al corazón y les aporte algo la música. Te puedo decir que el piso que grabamos, que usamos para hacer los videoclips, es un piso así de medio lojillo, un poco top de Sevilla, que es donde grabamos los clips y como no había mucha cash para hacer las cosas, era el mismo piso en el que grabábamos, el piso era el mismo piso en el que nos quedábamos a dormir, entonces éramos unas cuantas personas durmiendo en un piso de medio lujo y eso fue bastante vive. Pues no lo tengo muy claro. Esto es algo bastante heavy. Mira, antes me preguntabais por las redes, lo puse en mis redes y pregunté a quién se imaginaba la gente que me sigue que podía colaborar conmigo y salieron varias propuestas muy guays, no lo sé, no lo tengo muy claro. Soy muy fan de Alba Reche, me gusta muchísimo y tengo el placer de conocerla, pero es que esto de las colaboraciones todavía es muy nuevo para mí, no sé qué va a pasar, pero sí que tengo ganas de compartir música y creo que este 2022 y todo lo que puedo hacer a partir de ahí, creo que tengo que contar con otra gente y añadirle ese punto de unión y de disfrute a mi música. A ver, tengo tres tatuajes, uno me lo hice después de pasar una muy mala racha y es la F de una guitarra y los otros dos que tengo, tengo un dragón muy grande aquí y luego tengo un tatuaje que diría que es mi preferido, que es el que me hice con un colega durante el confinamiento en nuestra casa. Nos hicimos un emoji de personas sudando que nos gustaba porque representaba mucho nuestras vidas en ese momento, el sufrimiento de convivir con el virus y con toda la movida. blanco ramen voy a decir agua un gato la montaña caballos desbocados de Mishima, es un libro de su serie el mar de la fertilidad el básquet mi ebook porque leo cada noche y entonces tengo que llevarme siempre el ebook que vengan, que nos lo pasaremos bien, que hemos hecho todo este proyecto de Antártica con mucho cariño y la idea es que los directos sean lo mismo, así que algo cercano, tranquilo y de disfrutarlo y luego nos tomaremos algo. Mi padre es músico, bueno, fue músico en su juventud y ahora ha recuperado la guitarra y está tocando a tope, o sea, toca súper bien. He cumplido todos los sueños, o sea, más de los que me podría imaginar. He trabajado con gente que me flipa, he conocido artistas nuevos que me han volado la cabeza y no sé, en un futuro, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría repetir algo que hemos hecho con La Pegatina este año, que es hacer una colaboración internacional viajando al país y conociendo a los artistas y estando en su estudio y trabajar con esa gente. Eso fue muy bello y no sé si algo más, quizás lo que tengo más ganas de hacer a nivel musical y del objetivo más a cumplir es hacer un buen concierto con Florencia. El día 19 vamos a estar en el FNAC de La Illa Diagonal en Barcelona presentando el vinilo de 10 pulgadas de Antártica y nada, animar a la gente a que me escriba por las redes y que se ponga en contacto si le gusta la música y que no sé, que la música está para compartirla y yo estoy ahí para hacerlo con ellas y ellos. Hola, soy Florencia, mando un saludo enorme a Guau, Miau y más. Muchas gracias por todo y por muchos años. Gracias por ver el video.